La reunión, como sabéis, en Cástulo se vienen realizando intervenciones por parte de distintas administraciones, tanto por la parte de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura, como por la Diputación y la propia universidad, que está implicada en la dinámica de investigación y demás, en todo lo que es el proyecto de investigación. Y, bueno, como ayuntamiento, pues queremos ser un poco los catalizadores de todas estas acciones de conjunto. ¿De qué se trata? Pues coordinar. Coordinar los recursos, la planificación técnica y que todos tengamos un grado de conocimiento óptimo tanto de recursos como de la planificación técnica. Y, sobre todo, lo que tenemos que hacer es aunar esfuerzos y conjuntar todo esto. Y de esa armonización, pues optimizaremos al máximo los recursos, porque Cástulo, como sabemos, tiene una dimensión tan importante para la ciudad, para su futuro desarrollo turístico y como nutriente económico, por supuesto, también, y puesta en valor de nuestro patrimonio, que se incorpora a esa oferta maravillosa, la oferta provincial que tiene la provincia de Jaén. La reunión, como sabéis, no hacía falta ese foro de coordinación y se está produciendo. Ya tuvimos una primera apunte. Hoy es la primera reunión, por decirlo de alguna manera, formal, donde ya estamos todos las administraciones y organismos implicados en lo que tienen acción sobre Cástulo. Y, en un futuro, sabemos que por parte de la propia Junta de Andalucía, se elaborará un decreto para la creación de esa comisión interinstitucional, que es la que vele por los intereses de Cástulo. Y tendremos ese poso de trabajo, ese foro, desde donde plantear, desde donde analizar, diagnosticar situaciones y, sobre todo, planificar la acción tanto estratégica como la operativa inmediata para las cosas que hay que hacer en Cástulo. Por eso estamos de enhorabuena en ese sentido de metodología y organización. Por supuesto que seguiremos trabajando en esta línea. Y cuando se oficialice, de alguna manera, este foro, que será próximamente desde la propia Administración autonómica, porque, entre otras cosas, como sabéis, el Ministerio tiene transfería a la Junta de Andalucía, pero la titularidad es del Ministerio, la responsabilidad, gestión y demás es de la Junta. Y todo eso hay que hacerlo de manera oficial y de una manera regulada para que tenga su sedimento normativo y su marco legal adecuado. Bueno, pues a ver qué echar mano de ellos, puesto que son titulares del yacimiento, aunque la responsabilidad es de la Junta y está transferido, no sé exactamente la terminología que emplear para esto, pero lo cierto es que, claro, que todo el mundo va a ser necesario en cualquier momento, en cualquier momento del proceso, de la gestión o del método que empleemos, siempre va a ser necesario, aunque sea a efectos y, por supuesto, para obtener recursos. También es importante que el Ministerio, lo mismo que se emplea en otros, no sé, se me ocurre en el Museo de Málaga, por ejemplo, pues que también participe en Cástulo, que tiene una dimensión importantísima y que para nosotros es vital, pero yo creo que para todo el conjunto de Andalucía es clave, porque está todo por hacer, además. Y agradeciendo lo que está haciendo cada Administración, pero podemos sacarle mucho más producto y rentabilizar todas esas acciones y esos recursos si lo hacemos juntos y si planificamos juntos, que sumar es multiplicar. Y, por desgracia, se resta a veces y eso divide, o lo que divide, al final resta, como se quiera interpretar. Por lo tanto, estamos en el buen camino y, además, agradezco la presencia de nuestra delegada del Gobierno, de nuestro rector, de la delegada de Cultura, de la Diputación a través de su área de turismo, de su técnico y, por supuesto, pues todos los que tengan que ver, como es natural, el Ayuntamiento de su área de Cultura y Turismo. Bueno, pues, como sabéis, ya por parte de la Junta de Andalucía, Cástulo fue declarado conjunto arqueológico en el año 2011. Esto supuso un antes y un después, sobre todo para el tratamiento que tiene a partir de ahí en los presupuestos, tened en cuenta que la clasificación equivale a la que tiene Baelo, Claudia o Madina Alzara, en Córdoba, Alzara. Entonces, a partir de ahí, pues, no hemos dejado de trabajar, además desde distintas consejerías, haciendo propuestas. Principalmente han estado dirigidas, pues, a lo que es el mantenimiento del conjunto arqueológico, ese centro de recepción de visitantes y, a través de la Consejería de Economía, pues, también hemos estado participando, sobre todo en la universidad, en proyectos de investigación. Muchas áreas, el Ayuntamiento. El Ayuntamiento, yo creo que ha hecho de Cástulo ya un referente que traspasa lo que es en sí el conjunto arqueológico y sabéis que toda la ciudad, se ha impregnado, pues, con esos juegos ibero-romanos y con todo lo que se ha hecho a través también de la hostelería, incluso recuperando recetas de la época de Cástulo, en distintas épocas del año. ¿Y qué podemos aportar desde la Junta de Andalucía? Bueno, pues, eso es lo que hoy queríamos ver, ¿no? Estamos trabajando todos por el conjunto arqueológico de Cástulo, pero tenemos que darle un enfoque que también tenga repercusión en la ciudad y no podemos ir cada uno por nuestra cuenta. Diputación, que ha estado aportando recursos, la Junta de Andalucía, que ha estado aportando recursos, el mantenimiento de cada año, el Ayuntamiento, pero creemos que esto tiene que estar canalizado. El alcalde se refiere al paso que queremos dar a partir de ahora, ¿cuál es? Pues, es lo que vamos a estudiar hoy. Quizás sea conveniente crear con una propia personalidad jurídica que tuviera capacidad de canalizar todos esos recursos y que fuera de más fácil ejecución los proyectos que queremos llevar a cabo, pues, tipo, como se crea en otras ocasiones, pues, alguna fundación, o, en fin, eso tenemos que estudiarlo, ¿no? Pero, al final, es que todos esos recursos que vengan y los pasos que se den estén perfectamente consensuados desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista arqueológico, pero también hay que tener en cuenta que hay una ciudad que tiene muchas expectativas puestas en este conjunto arqueológico y que hay que canalizarlo también desde ese punto de vista turístico y demás, ¿no? Para que cuando unas personas vengan a visitar la ciudad de Linares, pues, sepan que tienen aquí ese recurso, pero, a su vez, también los ciudadanos y las ciudadanas de Linares, pues, se puedan beneficiar de esa joya, ¿no?, que tenemos, que es el conjunto arqueológico de Cástulo. La presencia hoy aquí de la Universidad de Jaén, de la vicerectora de Proyección de Cultura y yo mismo como rector, es para manifestar una vez más la apuesta clara y sin titubeos de la universidad por Cástulo. Lo hacemos por varios motivos. El primero porque entendemos que el yacimiento de Cástulo tiene un enorme potencial socioeconómico en el futuro. Y, como sabéis, porque lo hemos dicho de una forma reiterada, la Universidad de Jaén tiene un enorme compromiso con su territorio más cercano. En ese sentido, todo este tipo de iniciativas tienen que ser apoyadas por la universidad. Pero también tenemos un motivo científico. El potencial científico de Cástulo es enorme. Ahí he excavado solamente un porcentaje muy pequeño del yacimiento y, además, hay diferentes estratos en diferentes épocas y, por lo tanto, las posibilidades científicas de este yacimiento son espectaculares. Y, en ese sentido, creemos que la Universidad de Jaén tiene que liderar la cuestión científica, aunque no sea la única universidad que tenga que estar ahí, pero tenemos que estar liderando esta cuestión. Además, también participamos con fondos a través de la Junta de la Lucía que ponemos para que el proyecto de Cástulo se pueda llevar a cabo. Así que, en definitiva, vuelvo a lo que decía al principio. Nosotros, desde el punto de vista socioeconómico y científico, apostamos claramente por este proyecto. Sí, yo creo que lo ha dicho antes el alcalde. En este proyecto hay involucrados diferentes instituciones y entidades, cada una aportando lo que corresponde. Y, por lo tanto, cuando hay diferentes instituciones, es importante que nos coordinemos. Y, en ese sentido, confiamos en que esto sea el punto inicial de una coordinación que nos da más que servir para que esto se desarrolle con el potencial que tiene, que es muy grande.